¡Se va! ¡No voy a irme de aquí sin bañarme! ¡Yo también me quiero bañar! ¡Cuidado, Skye! ¡No te alejes de la orilla! Otra vez el huevo de vino ahora. ¿A dónde irá a parar? ¡Aquí hay que ir con mucho cuidado! ¡Allá voy! ¡Patrulla, no os metáis en el agua! ¡Hay mucho bicho suelto! ¡Esto es muy divertido! ¡Zuma! ¡Un cocodrilo! ¡Atención, patrulla! ¡El agua es peligrosa! ¡Va por la patrulla! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Este huevo no para! ¡Mira! ¡Se ha quedado en la orilla! ¡Estamos salvados! ¡Bien! ¡Estoy viendo algo alucinante! ¡Vamos! ¡Qué grande es! ¡Chis! ¡Me da un poco de miedo! ¡Parece un huevo de dinosaurio! ¡Uy, uy, uy! ¡Patrulla! ¡Acercaos a la orilla! ¡Tenemos una sorpresa que enseñaros! ¡Vamos para allá! ¡Ok! ¡Ya estamos cerca! ¡Wala! ¡Hay otro huevo de dino! ¡Este es de color naranja! ¡Qué pasada! ¡Guau! ¡Es un huevo enorme! ¡Venga, patrulla! ¡Hay que sacarlo del agua! ¡Antes de que se lo lleve la corriente! ¡Venga! ¿De dónde habrá salido? ¡Pues era de dinosaurio! ¡Pero si no existen! ¡Pues es un huevo muy grande! ¡¿De qué animal puede ser?! ¡Por ahí viene el huevo naranja! ¡Hay dos huevos enormes de dino! ¡Uy, uy, uy! ¡Es muy peligroso! ¡Chicos! ¡No os vais a creer lo que estoy viendo! ¡¿Qué ocurre, Chase?! ¡Venid, patrulla! ¡Ayudadme! ¡Hay que sacar este huevo del agua! ¡Ya vamos, Chase! ¡Madre mía! ¡Hay dos huevos enormes! ¡Vamos, rápido! ¡Pesa mucho! ¡No puedo aguantarlo! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Ya lo tenemos! ¡Venga! ¡Empujad! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡La patrulla se tiene que dar prisa! ¡Si no, el agua se llevará al otro huevo! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Oh, oh! ¡Los huevos! ¡Se están moviendo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Un terreno! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Cospillas! ¡Cospillas! ¡Cuidado, patrulla! ¡Cuidado, patrulla! ¡Mirad! ¡Parece que es su hermanito! ¡Sí! ¡Están cuidando los huevos! ¡Cuidado, patrulla! ¡Valá! ¡Mirad! ¡Un triceratops bebiendo agua! ¡Madre mía! ¡Esto está lleno de dinosaurios! ¡Y de todos los tipos y colores! ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Es una pasada! ¡Qué chulo! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Mirad! ¡Allí viene otro a beber! Pero este no tengo ni idea de qué es ¿Vosotros lo sabéis, chicos? ¿Nos lo podéis dejar en los comentarios? ¡Sí! ¡Es muy bonito! Esto de venir a buscar tesoros en el mar es muy divertido ¡Venga, Marshall! ¡Enciende el buscador! ¡Parece que ha encontrado algo! Bueno, chicos, voy a buscarlo ¿Estás seguro, Zuma? ¡Sí, por supuesto! Soy el cachorro que mejor bucea ¡Allá voy! ¡Mirad, chicos, lo que he encontrado! ¡Un cofre! ¡Cogedlo! ¡Ey! ¡No lo habráis todavía! ¡Esperadme que suba! ¡Seguro que hay muchas joyas y monedas! ¡Oh, chicos! ¡Mirad esto! ¿Alguien sabe qué es? ¡Parece un Shark King! ¡Qué chulo! ¡Parece que el buscador ha encontrado algo más! ¡Y ahora suena mucho más fuerte! ¡Debe ser algo muy grande! ¡Voy a buscarlo! ¡Guau! ¡Esto es una pasada! ¡Menudo huevo gigante! ¡Tengo que avisar a la patrulla! ¡No os lo vais a creer! ¡Hay un huevo gigante en el fondo del mar! ¡Tenéis que ayudarme a subirlo! ¡Vamos! ¡Masha! ¡Vamos! ¡Ahora yo! ¡Ánimo, Rocky! ¡Qué bestia este Rocky! ¡Ahora me toca a mí! ¡Chey, siempre alerta! ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Este huevo es enorme! ¿Y este huevo de qué debe ser? ¿De ballena? ¿De cachalote? ¡Hala, Marshall! ¡Las ballenas no ponen huevos! Pero entonces, ¿quién pone un huevo tan grande? ¡Zuma! ¿Podría ser de tiburón? Bueno, hay tiburones que sí que ponen huevos. Ya no lo sé, me hacéis dudar. ¡Uy, uy, uy! ¿Habéis notado eso? ¡No! ¡Patrulla! ¡Se ha movido! ¡Corre! ¡Uf! ¡Menos mal! Aquí ya estamos a salvo. ¡Pues va a ser que no! ¡Corre! ¡Pues va a ser que no! ¡Uf! ¡Patrulla! Ya veis que el mar es muy peligroso. ¡Hay que ir con mil ojos! ¡Au! ¿Qué te pasa, Marshall? ¡Algo me ha picado el culete! ¡Y a mí también! ¡Rápido! ¡Apartaos de ahí! ¿Qué es eso? No os acerquéis, chicos. Creo que es una anémona. ¿Y es peligrosa? Sí, Ravel. Puede comer presas mucho más grandes que ella. Sobre todo peces y otras criaturas que se acercan y no saben que están en peligro. Ya que te inyecta veneno para inmovilizarte. ¡Oh, mirad! Creo que ha cogido ese pececito. ¡Hay que ayudarle, Chase! Espera, tengo una idea. Creo que con esto servirá. ¿Pero qué vas a hacer, Chase? Le voy a hacer cosquillas para que le suelte. ¡Cuchi, cuchi, 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 cuchi! ¡Ya casi está! ¡Bien! ¡Lo ha soltado! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué guay! ¡Hola, patrulla! ¡Guau! ¡Es una sirena! ¡Nunca había visto una! Patrulla, vengo a alertaros. Con todo este movimiento que estáis organizando aquí en el fondo del mar, los tiburones se han dado cuenta y vienen hacia aquí a por vosotros. ¿Y qué podemos hacer? Pues tenéis que esconderos. No podemos luchar contra los tiburones. Son muy fuertes. ¿Y dónde nos podemos esconder? A ver, podemos volver donde estaba el huevo. Que ahí había un coral muy grande. Seguro que cabemos todos. Buena idea, Skye. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Qué raro! ¡Ya no está el huevo! ¡Eso ahora da igual! ¡Escondámonos, que viene el tiburón! ¡Vamos, al coral! ¡Se han ido todos los peces! ¡Eso es que ya está cerca el tiburón! ¡No hagáis ruido! ¡Qué bien! ¡Parece que lo hemos despistado! ¡Callaos, que vuelve! ¡Patrulla! ¡Nos he encontrado! ¡Hoy seremos el desayuno del tiburón! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Vaya! ¡Pero si es un pez payaso gigante! ¡Fijaos! ¡Es enorme! ¡Era el huevo! ¡Muchas gracias, pececito, por salvarnos la vida! Bueno, eso de pececito es un decir, claro. ¡Jejeje! ¡Pato! ¡No! ¡No!